Música Mazatlán, Sinaloa, un sujeto presuntamente en estado de drogadicción causó daños a varios vehículos estacionados en el exterior del hospital general y provocó pánico entre las personas que se dirigían al Nosocomio, Lea también, arde camión recolector de basura en Mazatlán El Hombre, de aproximadamente 35 años, amenazó por un momento con incendiar un tanque de gas y su madre no le daba dinero La gente narró que colocó el cilindro bajo la carrocería de un vehículo mientras lanzaba su advertencia, foto ilustrativa, Pixabay Lea también, refuerzan operativo para prevenir accidentes En Mazatlán el suceso ocurrió ayer a las 6 horas en la esquina de las calles Justo Tirado y Ferrocarrilera, en la colonia Santa Elena El sujeto, quien fue identificado por sus vecinos con el nombre de Irving, prácticamente enloqueció y empezó a arrojar a la calle varias macetas y piedras, las cuales hicieron blanco en cristales de los automóviles estacionados Y al advertir la acción, los peatones corrieron a refugiarse a los locales con venta de alimentos y medicinas Incluso, los encargados de algunos establecimientos decidieron bajar la cortina, civil lo somete La agresión de Irving fue subiendo de tono, al grado que los presentes empezaron a llamar a los números de emergencia para pedir una patrulla El furioso sujeto por momentos insultaba a su madre y en una oportunidad ingresó a la casa de esta a causar destrozos Un hombre que se encontraba entre la muchedumbre se armó de valor y con un madero en la mano ingresó a la vivienda para someter al rijoso Decenas de personas se concentraron en la calle justo tirado al ver la presencia de dos patrullas de la municipal, cuyos agentes ayudaron al civil El tipo fue esposado en el exterior de la casa y trepado a la patrulla, pese a que ya se encontraba sometido, no dejó de insultar a su madre y de advertir que volvería Los vecinos comentaron que en un inicio Irving pedía dinero a cambio de no hacer estallar el cilindro de gas Te imaginas si hubiera encendido el tanque cuando se encontraba debajo de la camioneta, exclamó un joven que presenció el desenfreno que causó el hombre El rijoso fue llevado a la cárcel municipal, donde sería canalizado ante el juez de Barandilla El suceso quedó como una anécdota más que ocurre en el exterior del Hospital General de Mazatlán Pues de ser una tarde aparentemente tranquila, pasó del miedo a la desesperación, el coraje y la impotencia Recibe notas de Mazatlán en WhatsApp en esta nota, Mazatlán cilindro amenaza